¿Qué tal estáis chicos? ¿Cómo os trata la vida? Hoy se viene algo terrible Os voy avisando de que hoy se viene algo Terrible Terrible Vale, voy a abrir esto, voy a poner esto Vamos a entrar a Minecraft maldito Me voy a desilenciar Hola Fargan ¿Qué pasa Leso? ¡Sí! ¿Cómo estás? Muy bien tío, muy bien ¿Y tú? ¿Y tú qué tal? Bien, bien, bien Oye, la casita ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien Muy bien, sigue igual que la última vez, no he modificado Nada de momento, pero bueno, es que tú la última vez No estuviste, claro No, claro, yo no estuve la última vez Es que tú no estuviste la última vez Muy bien, la casita La verdad, va súper bien Esto más que una casa parece Un rascacielos, ella desde fuera No, es que ya esto es otro nivel Y bueno, y lo que no sabes Es que tengo nuevas magias Aparte de la de seducir Aparte de mi magia de seducir Leso, sí, tengo Más magias todavía He ascendido En mi poder como mago Y ahora soy aprendiz Madre mía, sí que aprendes rápido, ¿no? Sí Y tengo poderes nuevos Nuevos ¿Peligrosos o no peligrosos? Algunos son peligrosos Otros no Depende Bueno, bueno, pues a ver qué pasa Sí Porque si son peligrosos Nos vas a meter a todos en problemas Seguro que Sofía se enfada No, 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 no Lucía, Lucía, digo Sofía no se enfada No te preocupes Lucía que es la prima Con la que cenaste el otro Lucía es la prima de Sofía Ahora voy a elegir mis poderes Para ponerlos en la varita ¿Vale? Sí Y ya te enseñaré ¿Vas a enseñar hoy tu varita, Fargan? No Mi varita no la voy a enseñar O sí ¿Quién sabe? Depende Ah, es que tengo nuevos poderes que aprender aquí Que no sé qué son Es que has de estudiar mucho Y no lo has estudiado antes de hoy Fargan Es que no lo puedes dejar topar último momento Claro, claro Es que Perdón, eso sí Dos, tres, cuatro Buah, es que tengo aquí un montón de poderes Que no sé qué son Me los voy a poner en la varita Tú póntelos y pruébalos con Ernie Que acaba de entrar Y los voy a probar contigo, Ernie O contigo No sé Ah, como quieras A mí yo lo que he hecho Es sacarme todo Porque me han dicho Los dioses me han chivado Que hoy teníamos que ir casi desnudos ¿Cómo? Ya No voy a volver a caer en esa Eso me lo dijo un señor una vez Sí Y no voy a volver a caer El Ernie he visto que ha aprovechado el último día Me ha sacado 26 muertes Estamos empatados Y ahora va ganando El Ernie el último día pilló, ¿no? Por lo que veo Eh, pilló Pillo un poquito, sí Vale, Lesos Si ven aquí Que necesito hacer pruebas contigo Voy Vas de azul, además Te has cambiado Ahora vas más a la moda, Fargan Eh, sí, bueno Siempre me gusta Sabes que antes muerto de sencillo Sí, sí Hola, Fargan ¿Qué? Fargan, no me des otra que me matas Va, en serio Estoy a un corazón Bueno, pues Tres corazones de uno Bomba de chispa Sí, sí, sí Sí, ese soy yo ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? Que no me des Mira, mira Yo también tengo magia Cuidado que hay un cable pelado aquí Ernie Te he quitado las plumas Ver, Ernie Hay un cable pelado aquí Mira, aquí lo tengo Mira ¿Qué cable pelado hay que te da? Te da chispazo Mira Magia de Atepis Hola Qué bonita Qué bonita Magia del Rayo de fuego Esta está muy tocha Esta está muy potente A ver, siguiente ¿Qué le has hecho a Fargan? No lo sé ¿Tengo poderes de verdad? Ernie ¿Qué le has parado? Que tengo poderes Es Fargan Que se lo hace el mismo Es como un rugido de un león Intimidar se llama Es como un dragón Es el león Antes del salto del tigre ¿O se intimido? ¿O se intimido? Sí, la verdad es que sí Mucho A ver este Eh... He sacado un lobo ¿Un lobo, tú? Sí ¿De hielo? Un lobo espiritual Pégalo, Jeremy, pégalo Lo pego Bueno, me lo ha movido justo tú Hola Está pegando los animales ¿Qué es mi mascota? ¡Ataca! ¿Qué pasa? ¡Ataca! ¡Pero fantasma! ¡Pero fantasma! El Ernie acaba de pegar a la mascota de Fargan Fargan, Fargan ¿Fargan tiene una mascota? Sí Es espiritual Uy, ¿en serio? Y por último 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 Este poder A ver qué es, Ernie Ostras, tú Pues yo no sé Que Fargan Tengo un regalo Para vosotros Que os encanta esto ¿El qué nos encanta? ¡Alchipapas! Tengo una cosa que os encanta Uy ¿El qué es? Las patatas bravas Voy pella, voy pella Voy pella A mí me encantan las patatas bravas El Magic Air Rendered Useless ¿Eso qué es? ¡Oh, uy, uy! Yo qué sé Creo que está diciendo Que tu magia es inútil, ¿eh? Fargan, Fargan Lo tengo ¡Me encanta! Mira Os enseño lo que os encanta No, no, yo no Te ha llamado así El sonido ¡Capling! ¿Pero por qué vas de chachapling? ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Quién? Pero si voy como tú Por eso Pues yo soy chacha Mira, Jesús Que hay un cable pelado ahí Cuidado Es que has tocado el cable pelado ¡Eh! ¡El monstruo del lago, Ned! ¡Pégale! ¡Pero qué haces, guacho! ¡Un nuevo monstruo! ¡Te me matas! ¡Te me matas! ¡Que tengo poca vida, guacho! ¡Que hay un cable pelado! ¡Está tú, pero un perro invisible! ¡Pégale! ¡Eh! Se ha tirado un pedo el pedo El perro este El pedo El pedo, el perro, ¿eh? El pedo se ha tirado un pedo Ah, venga Me meto ¿En qué me está lanzando? ¡Pégale, pégale, Fargan! ¡Pégale, a ver si me meto más fuerte! ¡Aguanta, aguanta! ¡Pégale a Lerny! ¡Fargan, a Lerny! ¡A ver si con el agua le da más dinero! ¡No, tira el agua! ¡A ver si le quitas más vida con el agua, tú! Creo que le está me dando la cara ¡Eh! ¡Ya también te lo digo, Lerny! ¡No le da, mira! ¡Un plato de agua! ¡Que me matas! ¡Que me muero! ¡Es como fuego! ¡Es fuego Fatbox! ¡Fargan, Fargan! ¡Vamos a casa de Alexby! ¡Fargan, fuego Fatbox! ¡Fargan, fuego Fatbox! ¡Fargan, fuego Fatbox! ¡Oye, y si le da la TNT con esto, Fargan, ¿qué pasa? ¡Fargan, se te va a caer el pelo rosa! ¡Voy de Ernie! ¡Soy Ernie, miradme! ¡Miradme, miradme! ¡Hola, soy Jesús! ¡La orella, merga, tío! ¡Me maté! ¡Ha metido los dedos en un enchufe, Arciles, tío! ¡Qué pesado! ¡Escúchame, eres pesadísimo Zeus! ¡Cállate! ¡Uy, ¿esta vaina qué es? ¡Uy, esta mochila me suena! ¡Eh! ¡Se ha matado, tú! ¡Está matado al Fumofarco! ¿Qué le ha dado? ¡Que no, que se ha matado solo, tú! ¡Ha sido el arma, eh! ¡Ha sido el arma de Jesús! ¡Eso está muy OP, eh! ¡Ostras! ¡No la maté a la zombi, chica! ¡No la maté, no la maté! ¡Arciles, mira la ventana aquí arriba! ¡Tiene la cabeza! ¡Pero, ¿qué zombi chica? Pero si yo veo dos cuadrados... ¡Yo tengo ya! ¡Sube aquí arriba! ¡Es que hay que verlo con perspectiva, Ernie! ¡Es que yo a la chica esta la veo al revés, eh! ¡Es una zombi espacial, ¿no? ¡Miradme! ¡Ahora, ahora, cuando se acerque! ¡Mira, mira! ¿La veis? ¿La cara? ¿Lo ojo? ¿Lo veis? ¿Qué voy a verle? No le veo a ningún mago ni... ¡Uy, se ve arriba en el cohote! Los ojos están aquí arriba... ¡Súbete aquí arriba! ¡Otra, es verdad! ¡Mira! ¡Sí, la veo, sí! ¡Es uniforme, eh! ¡Es un poco bizca! ¡No os metáis con ella! ¿Qué pasa, guacha? ¿Y si tú ahora estás metido tú con ella? No. Tal cual. Yo no me he dicho que estás mirando para arriba. ¡Ah! Me ha pegado, eh. Tú le has llamado bizca por la cara, eh. Tal cual. ¡Disparen al mago! Cuidado que el mago nos dispara, eh. ¡Uy, qué roba! ¿Quién robará de patatas, tú? ¡Qué eterno! Vamos a casar a Leti, a darle la bienvenida. Vamos a casar a Leti, ¿verdad? ¡Hacerle culo boca! ¡Hacerle culo boca! ¿Cómo están robando patatas en un momento? ¡A por la Leti, para Leti, chicos! ¡Para Leti, XB! ¡Chuu! ¡Pum! La que le acabo de dar. Le hicimos que salte en la sangre. Vamos a llevarte la patata, tú. Tú lo doas, eh. No ha dejado ni una, tú. Ni una, tú. ¡Qué ratas! No, pero que no es de tu huerto Fargan, te lo juro. ¡Qué ratas, tío! ¡Qué ratas, tío! Es de Garfan. Las patatas de Garfan. De Garfan. No son las tuyas. Mucha lluvia. Mucho texto. A mí lo que te gusta es el garrafón. ¿Eh? ¡Uy! Ese no me gusta, eh, porque luego me da dolor de corazón. Mira, mira. Le sushi. Está durmiendo. Es como una bella durmiendo. ¡Qué culo boca! ¡Qué culo boca! ¡Qué hace mucho que le... Le hacemos un ataúd en plan, eh. ¡Culo boca! ¡Culo boca! ¡Culo boca, culo boca! Espérate, espérate. Eso sí, eso sí. Ya, caúdimos. Hacerle el culo boca, hacerle el culo boca. Ahora sí. Investigo yo. ¡Culo boca! ¡Culo boca, culo boca! ¡Culo boca! ¡Culo boca! ¡Ay, que ha venido! ¡Culo boca, culo boca, culo boca! ¡Culo boca, culo boca, culo boca! ¡Dormí, dormí, dormí! El culo boca infinito. No podemos salir. ¡A dónde era el culo? Las pesas. Es como Dracul, Alemi. Que no tengo hachas. Buah, yo a ti... ¿Por qué vives en un ataúd? ¿Vives en un ataúd? ¿Verdad? ¿Por qué vives en un ataúd? No sé. ¡Voy para allá! ¡Ostras, tú! Flipas, flipas, Alemi. Flipas. Alemi, ¿esto qué es? ¿Qué es eso? ¿De dónde va a darle al botón? ¡Uy! ¡Hace un río rojo! ¡Sangre! ¡Míralo de cerca! ¡Ostras, tú! Que me lo estaba disparando en el Fargan, Diego. ¿Qué es eso? Que está rodando por el suelo, tú. Se va a caer un testículo. ¡Ay, mira un perrito! Tengo tres corazones todavía. ¿Vosotros habéis tirado corazones? ¿Cuántos tenéis ahora? Tres y medio. Cuatro. Tres y medio. Ah, bueno. Cuatro. ¿Cuatro tienes? Pero bueno, es rico. Quitárselo, quitárselo. ¿Por qué estás en bola? Eso es verdad, ¿eh? Has venido con la... Un poco fresco. Tengo una cosa que se llama piel de... ¡Ah! ¿Piel de qué? ¡Piel de... ¡Piel de roble! ¡Piel de roble! ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis rompiendo? No me rompáis cosas. ¿Qué está haciendo? No, el Fargan, que está poniendo bloque raro aquí. Eso es verdad, ¿eh? Y el bloque azul que le ha puesto. Oye, suena súper raro. Está congelando cosas, tú. Mira, congela al Epi. No, no congela esto. No sé cómo funciona. ¿Y a Arsiles qué le pasa ahora? ¿Por qué cada día tiene una esta distinta? Porque se cambia el pijama. Se ha puesto verde. No es al Epi, es Igor. Es que llevaba tiempo sin ducharse. ¿Qué guarda ese casco? ¿Ese casco? ¿Qué zanahoria, Sergi? Te dejo esto en este cofre, ten. Ahí ya puedes. ¡Endi, que no tengo tus zanahorias! Nunca te he visto la cara, Lesbis. Enséñame la cara. ¡Ostras, tú! ¡Olé! ¡64 patatas, tú! ¡Dale, patatitas! ¡Endi! Toma, Lesbis. Carne de zombi. Las buenas patatas, que nunca fallan, tú. Erni, por favor, respeta. Esto ha cambiado un poco, ¿no? ¿Por qué? Mira esto. El agujero este. Piel de conejo, ¿eh? Lesbis, mira. Tu casa es tan buena. Te la voy a rellenar de paja. Mira qué rica zanahoria. La rica zanahoria. Toma, Lesbis. La rica zanahoria. ¡Eh! A Lesbis, a Lesbis, a Lesbis, a Lesbis, mira paja. ¡Paja! Se ha muerto todo. Pero esta forma es normal, o sea, no flipéis tampoco, que estéis más enfermos que yo. Bueno, la verdad es que no es muy normal. Parece, bueno, no te voy a decir lo que parece. A ver, bueno, parece que la tiene más grudis. ¿Por qué me hacéis hablar de estos temas? Luego me hacéis la bronca a mí, tío. Porque te encanta. Lo sabemos. Es que lo disfrutas. ¡Voy a ser tu sombra hoy en directo, Fardac! ¡Uy! ¡Vita! ¡Ostras, la sombra, tú! Me ha puesto una lupa en la cara. Pues sí que estás oleado, ¿eh? Pero no lo que tienes que pasar, Erni. ¡Qué bonito! Vale, vale, así no tiene forma de nada. Ya está, dejadme tranquilo porque ya me la estáis liando, me la estáis liando ya. ¡Una T! Forma de T. ¿De teletransport? ¡Fargan, las patatas! ¡Qué patatas! ¡De sosis! ¿Estáis obsesionados con que ellos roban cosas? Bueno, de repente esto está precioso. Esto está precioso. Es el otro del Fargan. Erni, una vaca viene a buscarte. ¡Pero qué bonito es esto, por favor! ¡Qué boni... Pero esto es tu casa, porque esto es una iglesia. ¡Juzgado, juzgado! ¿Esto es un juzgado? Sí, ¿no? Se suponía que sí. ¿O sea, si hubo una... ¿Cuándo vas a juzgar a la gente por sus acometencias? ¿Eh? Como Fargan, el ladrón del guante blanco. Eh, no sé qué hablas, Erni. Te voy a denunciar a la policía. ¿Nos preparamos? ¡Vamos a prepararnos! Supongo que... Tendremos que ir al árbol sagrado para prepararnos, supongo. Ah, entiendo. Vale, vale, vale. O sea, siempre, siempre tenéis lo que diga la diosa, ¿no? Sí. Claro, es que siempre hay que ir a ver a la diosa, ¿sabes? Porque... Menudos metas. La diosa o la... Como yo la llamo. Hay que dejarle un poco. La odiosa. Yo no me fío de la diosa. Yo voy a dejarme cosas. Hay que decir que Fargan quedó con la prima de la diosa el otro día. ¿En serio? Uy. ¿Cómo estamos? Con Lucía. Con Lupita. Con Lupía o con Lucía. Solo porque dijo que quería que le enseñara la varita. Sí. Y le ha dicho la varita. Porque es de madera de saúco. ¿Sabes? Ya. ¿De qué? De saúco. De saúco. De saúco. Y eso no era la varita de... De saúco. De saúco. A ver, vamos a hablar con la odiosa. Digo, la diosa. Venga. La diosa odiosa. Que ya que se vea el trabuco. Digo, la varita de... Basuco. Basuco. ¿Sois fans del basuco? ¿A alguien aquí le gusta el basuco? Sí, pero siempre se está lleno el vaso. ¿A ti te gusta el basuco? O sea, que te gusta el basuco, ¿no? No sé lo que es, Alephi. ¿Es algo raro? Está lleno. A Alephi le encanta. ¿Es raro esa palabra? A Alephi, ¿qué es eso? Desde que a Ervin nace es un mortadelo y le encanta. Acercaos humanos, dice Fresia, ¿eh? A mí no me ha dicho nada, ¿eh? Lo mismo a esta gente le gusta. Pero, ¿habéis dejado todas vuestras cosas en casa? No, no. Pues dejar todo en casa. Todo. Todo, todo. Mochilas, todo. No podemos llevar nada. Absolutamente nada. Todo. Todo. ¿Qué me ha puesto agua? Completamente desnudos, todos. A ver, a ver. Todo es lo que me pone agua en la casa, ¿eh? Todos desnudos. ¿Cómo que desnudos? Pero eso lo ha dicho Fresia o lo has dicho tú, Fargan? Eso lo ha dicho Fresia. Lo digo yo, pero me ha dicho Fresia antes. Eso lo ha dicho Garfan, ¿eh? A mí sí solo eres tú el que tiene que ir desnudo, Fargan. Pero tú, ¿cómo sabes eso, Fargan? ¿Qué pasa? ¿Que estás empinchado con ellos o qué? A ver, no, no. Hombre, es que tenó con Lucía, que es la prima de esos. Ah, Lucía, sí. Yo me voy a llevar algo de comida. Si, algo de comida, sí. Eso sí que es verdad, ¿eh? Tampoco hay que pasar hambre, ¿sabes? O sea... A ver, está tu vara siempre, ¿no? Sí, mi papá. Pues sí. ¡Eh! Se ha cagao. Se ha cagao. ¡Ay, no! Tío. Prometo que hay un fantasma en mi casa que me pone agua y se tira pedos. Os lo prometo. No será tú. ¿Qué pasa la gallina esta? Es bastante fantasma. Fargan, la armadura que te la has de sacar. ¿O tú vas a ir así? Pues comida llevo o tampoco. Un poco. Un poco, un poco. Por lo que pueda pasar. Venga, vamos, 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 vamos. Tío, tengo que hacer unas escaleras o algo aquí porque esto no puede ser. Voy a estar aquí. Muy bien, Alfilex. Bien, Alfilex. ¡Ah, pero ¿qué me ha pegado, eh? ¿No te hemos pegado? La mochila, la mochila, la mochila. ¿Se ofrece a? Ya voy, ya voy, perdón. Sí, te voy, Alfrecian. Ya la fresco, tú. Alfilex, ¿por qué vas con capa últimamente? Porque tengo una capa guapa, ¿has visto? A ver. ¿Pero has visto que se me ha puesto a mí de capa? ¿Lo habéis visto? Que tú, Ernie. Hombre, soy yo, Mandaloria. ¿Eh, Ernie? Mandaloria. ¿Qué? Venga, Ernie. Ernie, que hay que dejar todo. No se ha enterado el Ernie. ¿Puedo, Ernie? No se ha enterado. No se ha enterado el Ernie. Este se ha ido a... Yo creo que se ha ido a casa su... ¡Ah! No sé hablar. Tranquilo, Alfilex. Que se ha ido a casa, da la vuelta y ha venido hasta aquí otra vez. ¡Que me da que me haga faja, tío! Un buen pujetazo en el estómago y... ¿Qué ha dicho? ¡Que te quite la faja, Farga! ¡Alevi, es el casco! ¡Alevi, sácate el casco! No, 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 no. ¡No! Con eso no se puede. Como alguien me toque el casco, lo reviento. Os lo he visto, ¿eh? ¡Qué caso! No, que Alexi es un ejemplo para la juventud de hoy en día. Sí, eso es verdad, ¿eh? Siempre con protección. Siempre con casquito. Queremos verte la carita, guapo, que tienes. Exacto. ¡Yo se la vi! ¡Yo se la vi ayer! ¡Uy! ¿En serio? Y la cara, y la cara, y la cara también. Me la enseñó, me la enseñó en primicia, ¿eh? ¿Y estabais solos o no? Fui la única persona que se la ha visto en su vida. Lo cual dice mucho de Alesby, la verdad. Sí, sí, sí. ¡Soy el number one! Bueno, voy a hablar con Fresia, ¿vale? Siempre en el top. ¡Hola, humanos! Excepto Ernie. Es hora de despedirnos de una vez por todas. Bueno. Sofía ya se ha aburrido de vosotros y no tiene más ganas de jugar. ¡Punto! ¡Punto! Ha llegado vuestro fin y esta será la última vez que nos veremos. ¡Punto! El... Al menos, allá donde vayáis, seréis felices. ¡Punto! ¿Y a dónde entre seréis? ¿Qué leches estás diciendo? Entre seréis. ¿Pero cómo que es la última? ¿Cómo que es? Pues no entiendo. No sé, no sé. A ver, lo siento mucho. ¡Punto! 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 Yo no quería. ¡Punto! 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 Pero son órdenes de Sofía. ¡Punto! 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 Estaba empezando a pensar que no erais tan mal humanos. ¡Punto! 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 Espero. Pero eso ya se acabó. ¡Punto! 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 ¡Somos héroes! ¡Somos héroes! ¡Somos héroes! ¡Somos héroes! ¡Somos héroes! ¿Qué ha pasado? Se me ha graciao eso. ¡Exclamación! No podréis con nosotros. ¡Exclamación! ¡Exclamación! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Eeh... ¡Vale, vale, vale. Hacía que estés en un ritual, ¿eh? Nos había echado ya a Delce. ¿Qué es esto? Es en un ritual. ¿Qué es esto, bro? ¡Mira, loco! ¿Qué hay allí? ¡Otra, mira! ¡Le han poseído! ¡Le han poseído! ¡Pegarle! 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 ¡Pero habíis esto allí! ¡Le han poseído! ¡Ven pa'ca, rata! 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 ¡Parece que sí! ¡Parece que sí! ¡Uhh! ¡Yo duermo por si acaso! ¡Uhh! ¡Me llevo un pico! ¡Me llevo esto! ¡Pero no robéis todo! ¡Que va! ¡He podido robar solamente 64 panes! ¡Yo solo un pan he podido robar! ¡Yo solo un pan! ¡A ver vení aquí! ¡No habéis dejado nada cabrón! ¡Yo solo un poco de calma! ¡Toma lesbia lesbia! ¡Toma lesbia! ¡Toma lesbia! ¡Mira Fala que guay! ¡Ostras tú! ¡Aaah! 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 ¿Qué es esto? ¡No, no, no, no! ¡Ja! ¡Bueno, bueno! ¿Qué es esto? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡¿Qué le echáis?! ¡Quietos! ¡Controlar vuestros palos! ¿Es un palo eso? ¿Quién tiene más de un palo? ¡No hay palo pa' todos! ¡Uhh! ¡Que yo tengo solo uno! ¡Parece! ¡No como patatas Alem! ¡Es malísimo pa' la salud! ¿Quién me ha puesto la lava? ¿Quién me ha puesto la lava tú? ¡No! ¡Toma, Vargas! ¡Uhh! ¡Que yo no tenía lava! ¡Yo no tenía lava! ¡Hola! ¡Que me quemó la lava tú! ¡Toma, toma! ¡Hay una movida! ¡No! ¡Movidote! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ahora sí le puedo dar! ¡Así de menos la movida! ¡Me da movida! ¡Qué pasa! ¡Uy! ¡Yo me he dormido aquí! ¡Movidote eh! ¡Ahora sí le puedo dar! ¡Hasta que haciendo no me de un palo! ¡Ahora te doy palo! ¡Ahí me ido hasta aquí! ¡Ahí viene mi tumba! Me cago en la leche, esto hay que quitarlo A ver, chicos Yo creo que habrá que ir a la isla Que está allí enfrente ¿Tú crees? Quiero que alguien se está triunfado, eh Yo me voy a dormir, voy a la amarilla Dormir, chicos Dormir, 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 por favor Dormiendo Tenle un palo a Levi, ¿alguien tiene más de un palo? Yo tengo tres palos Estoy durmiendo, eh Tres palos Fargan, tienes tres palos Te enseño mi cara y así me lo paga El tripode me podéis llamar El tripode me podéis llamar Oye, no, no, dormir, dormir Que no, no Estamos durmiendo Estamos durmiendo ¿Todos? Sí Ya está, ¿no? Vale, toma, Levi, un palo A ver, dame un palo a Levi A ver, que se ha hecho de día ya Ya ves, tío Pero escúchame, escúchame más Que haya palo Toma, Levi, un palo para ti Que haya más, tío Y otro ¡Ah! ¡Ah! Yo no salgo de aquí hasta que no se me dé un palo A ver, podemos robar Toma Alepi ¿Quieres un palo? No ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que eso no se puede hacer! ¡Que me ha roto la tumba! ¡No puede salir, no puede salir, no puede salir, no puede salir! ¡Dame mis palos, dame mis palos! ¡Alepi! ¡Alepi! ¡No! Alepi, quiero que no me ha roto el palo ¡Alepi, toma, ten! Que le he robado un palo a Fargan pa' ti ¡Toma! ¡Pero que yo no tengo más palos, Alepi! ¡Alepi, vente aquí a la casa, a la casa! ¡Alepi! ¡No! ¡Pero Fargan, tío! ¡Dame un puto palo! ¡Me ha robado todo, tío! ¡Pero no tienes suficiente con lo que te está bordando, Alepi! ¡Dale el pulpo palo! ¡Alepi, vente! ¡Venid los dos! ¡Que lo tiene Erni, Alepi! ¡Tus palos lo tiene Erni! ¡Alepi! ¡Eres una rata de Erni tenía tres palos, tú! ¡Hombre, claro, que los he robado! ¡Qué rata! Erni, lo ha reconocido Erni, eres una rata de cloaca, tío ¡Toma, Erni, tu palo! No, este no es ¡Alepi, ven! ¡Alepi, ven! ¡Que tienes los palos, Erni! ¡Escucha! ¡Ele tiene de todo! ¡Tú, qué desgraciado! ¡Pero que le roban todo a la rata! ¡Alepi, alepi, ven! ¡Que te va a dar un palo de él! ¡Todo, lo desgraciado! ¡No quiero mal! ¡Alepi! ¡Alepi! ¡Por qué te va a dar un palo! ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? ¡Está enfadao, eh! ¡Alepi, ven! ¡Toma tú un palo, Erni! ¡Ahí tienes! ¡Ay, que me ha dado un palo! ¡Toma, claro! ¡Ya soy feliz, ya soy feliz! ¡Ya paro, ya paro! ¡Pero ya tengo un palo! ¡Vale! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto, por favor? ¡Ostras, tú! ¡Me he ido volando! A ver, yo creo que... Erni, tú no sabes lo que es esto ¿Qué es esto, Erni? ¡Sí! A ver, yo por mis años de experiencia en aventuras de Minecraft diría que esto es un skyblock ¿Seguro? Erni, y tú eres el dios de crear los de piedra, ¿no? ¡Ah! ¡Es un aeropuerto! ¡Lánzame a esa isla! ¡Lánzame a esa isla! Vale, hay que lanzarnos a esa isla, venga ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No he llegado! ¡Así le llega corriendo! ¡Vale, ¿qué hay que hacer? ¡Oh, no, no, no! ¡Dale! ¡Uy, yo no llego, eh! ¡Ahí no llegas ni queriendo, tú! ¿Cómo funciona esto? ¡Vale! Tenemos que intentar llegar a las islas, ¿no? ¡Sí! Bueno, a la isla, yo no veo más de oro Vale, pues hay que picar, chicos Hay que picar para conseguir material ¡Ah, es verdad! ¡Yo la veo, la de atrás! Pero... Erni, te empujo, ¿eh? ¡Salta! ¡Dame, pues! ¡Dame, pues! ¡Ah! ¡Imposible! No, 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 no sé ¡Qué bueno! No, 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 no Hay que picar Hay que picar y construir ¿Vale? Vale Tengo la idea Yo hago el generador, ¿vale? ¡Uy! Erni, Erni, Erni ¡Toma, Erni! ¡Toma, Erni! ¡Uah! ¿Qué haces, rata? Ya no tenemos lava Hemos perdido lo de lava ¡Rata! Hemos tenido el generador Vale, tenemos el generador Yo estoy cogiendo piedra, ¿eh? ¡Toma, Erna! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Que Erni te va a hacer un generador de piedra Yo te hago un generador ¡Ah! Vale, vale, vale Que Erni sabe... Claro, mira Cuidado, eh Cuidado que quema ¿Qué? ¿Qué muerto, parrando? ¿Por qué muerto? Erni, Erni, pero no hay otra cosa Ahí está, ahí está Y mis cosas Respétenme, respétenme Soy el nuevo mago del server El hábito no hace al monje ¡No, queda genial! Erni, que nos quedamos chidos El hábito no hace al monje Que no, hombre, que no se quema ¿Cómo se va a quemar? Yo soy quien tiene los poderes Así que todas las varitas mágicas Me las dais a mí Escuchas, ¿nadie aprecia al generador Que ha hecho Erni, o qué? ¿Erni, ha hecho un generador? ¿Esto es un generador? Pero funciona un poco mal, ¿no? Hombre, no, no Funciona perfectamente Hombre, tienes agua por todos lados Es un poco rústico, pero bueno ¿Qué haces, pesado? ¿Qué haces para construir? Me voy a cobrar la venganza Que me habéis dado durante 5 minutos Toma A ver, vamos a estar pendientes De cómo hace el generador Erni ¿Vale? Que es lo más importante A ver, Erni Si ya lo he hecho Erni, esto no es un generador ¿Esto es un generador? Vale, hago otro, espérate Hago otro Este es rústico Este es para principiantes Oye, pues mira Creo que es lo que mejor funciona Al menos, ¿eh? No funciona, que flipas El tomate caliente ¡Yuhuu! ¡Sí! Tomate a la brasa Venga, venga, pillad, pillad Ahora bajo la isla ¿Qué haces? Me sacrifico por el equipo Vamos, vamos Todos con la Levy Vale, entonces vamos por otra isla A Levy, yo te protejo Para que nadie te tire El próximo que me va a dar Me fío muchísimo Yo te protejo Toma No me quiera el bloque Teletransportame al centro, por favor Toma, anda Ponte delante de mí Ahí va Y eternamente Rema materiales Vaya Hostia, estuve en la isla Tú Vaya, fuerte No llegas, ¿eh? Uy, pues casi, ¿eh? A ver, ¿eh? Si llegas Necesitamos más material, chicos Más material Ya llegas Al Levy Te lo juro que la ha roto, ¿eh? Ya llegas tú, ¿a qué ruso? Todavía no llego, todavía no llego Va a pegar en rata Me has quitado todo ¿Qué? Que me acuses de estas formas No me parece bien Erdy, fuera, fuera, fuera No te quiero ni ver el pintura El pintura, el pintura, el pintura, el pintura Erdy Erdy, perdón, perdón, perdón Pensaba que era el Fargan Pensaba que era el Fargan Ala, 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 ala Nos mate, chicos A ver, que ya está, que ya podemos Que yo el lanzo Venga, va Pero que te mueres Salta, Jesús Pero es que me muero porque tengo uno de vida Al Levy, déjame el cubito A ver, pero la dime si llega Ah, toma, toma Toma el cubito Yo es que no tengo, yo no tengo palo Que te lance a Levy Alevy, venga, salto Una, dos, ya Dime ¡Édilo! He muerto Te mueres, te mueres Apunta a la paja Alevy, a ver, Jesús Está muy mal esto, eh Chavales, lo hemos hecho fatal Hay que hacerlo recto A mí, a mí, a mí, a mí, a Levy A la paja, a la paja Bueno, ya está muerto Vamos ahí Porque ha hecho un water drop He hecho un water drop ¿Te ha salido bien? ¿En serio lo has hecho? Sí Que desde aquí no se ha visto ¡Diamante! Ven aquí que tenemos problemas Ah, mira, es más fácil Pongo agua y ya estáis aquí, ¿no? Que se está tocando el ganso ¡El agua! Ahí está Ya está, perfecto Buenísima, buenísima Lo hemos conseguido Chicos, chicos, no, no Que no podéis ver esto Que se está tocando el ganso ¿Quién? ¿Quién? ¿Su rata? ¿Que me ha quitado todas las cosas? ¿Qué hostia? No puede ser Creo que sé quién es No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡E, mi cosa! ¡E, el mago gonorrea! Tiene que ver esto, Fargan ¡Que se está tocando el ganso! ¡Se está tocando, Fargan! ¡No! ¡Tobías! Y no sé con quién se está tocando Bueno, 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 bueno Escúchame ¿Cómo te haces eso? Es verdad, es el ganso ¡Claro! Ostras, tú Aquí hay mazo de cosas Puede que sea un generador más eficiente Que he hecho en la vida, eh Tobías, no, Tobías No entréis aquí Esto es para mayores, eh Otro mago Tobías, para, por Dios Chicos, chicos Venid, venid Tengo algo para vosotros Teniendo la verdad ¿Qué tienes? ¿Conorrea? Me parece bien Hombre Yo lo voy a dejar caer, ¿vale? Y el que lo pille lo ha pillado Vale Uno por aquí Otro Por ahí Aquí, aquí Aquí, aquí ¿Qué estás repartiendo, tú? ¿Qué repartes? Mi cosa ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? No hay diamante el maldito Farga Pero no vais a dormir Ni uno Ah, pero era tú y el diamante Vale, ven, ven A ver, estoy durmiendo Chavales, ayuda Que me está tocando el ganso ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a salvar a Alexby! ¡Ay, Dios mío! ¡Eppi! Lo he visto todo, eh Aleppi está grabando Tranquilo Ha sido muy turbio Pero, ¿dónde están los demás? ¿Qué ha turbado? ¿Qué otra isla? ¿Pero qué hacéis ahí aún? En la primera ¿Y qué hacéis ahí aún? Que no se llegaba Vale, aquí tenemos diamantes Oro Y hay que picar ¿Qué dices? Hay que picar de todo esto, sí Claro, claro, hay que picar de todo esto, ¿no? Hay que conseguir metálico Escuchadme, ¿quién tiene tres corazones? Yo cuatro Bueno, yo tengo como tres Yo tengo comida de dioses, eh ¿Eso no es del árbol sagrado lo que hay ahí al fondo? Parece, parece, eh Se parece, sí Se parece mazo A lo mejor es como... Y Brasil A ver, ¿quién tiene tres corazones? ¿Quién tiene tres corazones? Yo tengo cuatro Yo tengo cuatro Toma Ernie no, mentiroso Tres y medio tengo Pero, ¿cuántos tienes tú, Aleppi? Tres, 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 tres O sea, que Aleppi tiene 20 corazones ¡Dáselo a Jesús! ¡No, tú no! ¡Fargan, no! ¡Que se va volando, que se va volando! Adiós, ha sido un placer Que soy tonto, tío Que le he pegado a una abeja ¡Que no se lo coma, que no se lo coma! ¡Ah! ¡Me va a matar, me va a matar! ¿Qué está comiendo? ¿Qué se ha comido? ¡Quietos, quietos! El plato, tío El plato se la ha comido, tío Ostras, no lo puedo creer El Fargan, tío No puedo creer que se haya comido el plato, tú Ni yo con nada Tengo tres corazones, tío Dame comida de los dioses, tío Tíramelo, que voy a por ella, eh Tiro el diamante y voy a por ella Vale, vale, te tiro, te... ¿Qué haces? ¿Qué haces, Erni? ¡Lo tengo lo he cogido! Erni, eres desgraciado ¿Lo has hecho? He cogido el aire, eh ¿Para qué he tirado el diamante? Pero que lo he vuelto a coger Que lo he tirado y lo he cogido En plan misión imposible Menos mal que no ha fallado ¿Pero para qué? ¡Fargan! ¡Ale, que rato! ¡Salta, Fargan! ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Menos mal! ¡No! ¡Uy! Vale, he marcado el spawn aquí ya Dale a la cara a Tobías Yo también, si he dormido con Tobías antes Ah, es verdad Ya está, guardado Pero entonces, ¿por qué no repartís esos diamantes? Oye, pero ¿por qué le hagas la con Tobías? Los estoy custodiando Los estoy custodiando ¿Y si despertamos a Tobías y hablamos con él? ¿Podéis hablar con Tobías, chicos? ¡Que está de acuerdo! ¡Qué asco! ¡Me parece un poco mal hablarle mientras está ahí! ¡Que hay enemigos! ¡Claro que sí, Erni! ¿Que hay enemigos? Bueno, 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 bueno ¿Cómo sé que me habéis robado vosotros? Bueno, estamos en el mundo de los sueños Soy parte de vuestra imaginación ¡Jesús, la coma! Dile las comas de los puntos ¡Coma! Interrelación En el mundo de los sueños ¡Coma! Soy parte de vuestra imaginación ¡Coma! Bien Si yo lo supiera ¡Coma! Es que tenéis un problema muy grave en vuestra azotea ¡Punto! ¡Adelante! ¡Coma! Podéis robarme sin miedo ¡Coma! Hasta me robáis en sueños ¡Coma! Sinvergüenza ¡Punto! Mi consuelo es que en esta casa no me ha costado nada ¡Coma! Que os vaya bien saliendo de esta maldición ¡Punto! Cerrad la puerta cuando os vayáis Que tengo que hablar con mi pollo ¡Punto! Pensaba que iba a decir otra cosa, ¿eh? O sea, que... ¡El pollo es lo que...! No me lo creo Espérate, si le rompo la cama ¿Se levantará? ¡No, José! ¡No me rompe! ¡Ostras, tú! ¡Guau! Es que le da igual todo Está tan a tope, tío Está tan a tope Marcarlele pa' un marcar Pica, pica pa' abajo Que se caiga Marcarlele pa' aquí ¡Es verdad que se caiga abajo! Ernie, ¿cómo te has muerto por un esqueleto? Lexus, ¿y qué pasa si se caiga abajo del todo? No sé, no sé Porque hay esqueletos en la primera isla Lo tiramos abajo del todo, chicas Oye, ¿en qué isla hay esqueletos? A ver si lo vamos a necesitar luego Para completar la misión ¡Ya, por eso digo! No, no, no se necesita Si está jalándose el ganso No se, no se necesita No se necesita ¡Eh! Ya estamos cerca, estamos cerca Dejáse en paz, Tobias Gessen ¡El último, el último! Fue un hombre muy feliz Se jalará el ganso hasta el final, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala, tú! ¡Ha vuelto! ¿Cómo? ¿Ha vuelto? Jue, pero tiene la mano ya roja De tanto darle, tío ¿Ha vuelto? ¿Es verdad? Pero ahora está tumbado de lado ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Qué asco! Que no habéis marcado el spawn ¿Cómo que no habéis marcado el spawn? Es que no se puede marcar el spawn Sí, en la cama No, no se puede ¿Quién ha quitado el agua? ¡El Ernie! No le he quitado yo Si yo he muerto La gente que tenemos tres corazones ahora como yo Pues claro, en cuanto te tires, te mueres ¿Alguien tiene tres de metal para coger este agua? No, no Que he cogido la tumba de Ernie ¿Y sabes cuántas cosas tenía? Alguien tiene que tener las cosas Porque las cosas Yo tengo agua Ya está El Ernie tenía ¿Pero qué es lo que hay que hacer? Que me he perdido O sea, hay que seguir para allá, ¿no? ¡Ay, oloro! Hay que seguir para allá, ¿no? Para el árbol Sí, entiendo yo que sí Es que esto parece un spyblock Tenemos que picar, entonces ¡No! No hemos de encontrar el disco para que baile el... ¡Que tengo que volver otra vez, rata! ¿Qué? No, 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 no he prestado nada ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué hay enemigos? ¿Qué es esto? ¿Qué es qué? ¿Qué hay enemigos en el spawn? ¿En serio? Pero muchísimos Esqueletos a saco Para que sí, eso pasa a mirarte también ¡Ostras, tú! No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¿Y si te mueren, apareces ahí? Sí Sí Con tres mil esqueletos Eh, Tobias está en un bucle de caída sin limites ¡Ostras, tú! No me digas En serio ¡Empujadale ese! Mira, que vayas a verle, está ahí Que vayas a verle, que vayas a verle Eres una rata A ver, ya llego ¡Fargan! Hay una abeja aquí Que no me hago el rato Que te cojo, venga, dale Uy, pero ¿por qué me tiras? ¿Por qué me voy a coger? La que salvamos Subir, pero aquí A esta piedra O sea, Fargan y Ernie Están donde, ¿sabes? Bueno, yo, estamos, la verdad Todo lo que sea Todo lo que sea no trabajar Como vengo una vez a la semana se me olvida Y luego me sorprendo Escucha, el cofre de abajo Estaba vacío, ¿no? Ahí faltan cosas, ¿eh? Hay una caja ahí al final, ¿eh? Yo no he minado el cofre Los cofres guardan cosas Chicos, chicos, nos dice algo, ¿eh? Leo, por fin puedo contactar con vosotros ¿Qué leches os ha pasado durante mi ausencia? Estáis todos dormidos en el sueño En el árbol sagrado Al parecer estáis soñando Punto, punto, punto Pero no es un sueño cualquiera No consigo despertaros Así que he intentado introducirme En vuestros sueños Para ver lo que ocurría Ah, que estamos en un sueño ahora mismo Mira, se ha introducido ella ahora Como yo me introduje en ella la última vez ¿Ha sido obra de la odiosa Sofía? Maldita Sofía Esto no quedará impune Os han lanzado una maldición muy poderosa de sueño Pero toda maldición se puede romper Debéis seguir avanzando Las abejas me están poniendo muy nervioso A ver, a ver, a ver Debéis seguir avanzando Y encontrar el núcleo de la magia Y destruirlo Es la única manera de salir de esta pesadilla Por cierto Pensé que esto era una copia del árbol sagrado En este mundo onírico Pero parece que tiene algunas diferencias Incluso algunas enredaderas Que suben el tronco del árbol ¿Significará algo? Vamos para arriba Por las enredaderas Exacto Por las enredaderas, tú Yo he roto unas cuantas, eh A lo mejor ya no funciona Ah, que hay un esqueletito ahí Majísimo, majísimo Majísimo ese esqueleto, eh Dale, eso sí Que me... Ah, ahí me hace aparecer al principio Me cago en la leche Nos hemos atascado, tú A ver, a ver, a ver Hay demasiado tráfico por aquí, eh Llama, se atasco Gutiérrez Por favor Me ha tirado todo ¿Se está vacío este cofre? ¿Se está vacío? Aquí ha subido alguien ya Pero vamos Lo ha pasado a la aspiradora A lesbí la aspiradora Y se ha ca... Y quien haya subido Se ha callado, tío No me voy a decir nada ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pero que yo no he subido Si me has visto Que estaba todo el rato Delante de ti Me cago en la leche Me cago en la leche ¿Quién me ha tirado? Me cago en la leche Se ha comido el cofre entero, eh ¡Hala, tú! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién se ha quedado con este cofre? Ernie, duerme Yo estoy durmiendo ya Sígueme, Ernie ¡Ah! ¡Espéjame, espéjame! ¡No le peca la beca! Ernie, ratón Ernie, por gandum He mandado a las abejas tú a Wisconsin ¡Saludos! Está enfadadísima esta abeja, eh Tiene los ojos inyectados en sangre